Bienvenidos a nuestro podcast Senado Digital, una conversación de tú a tú con tus senadores. En esta ocasión estamos contando con la verdad, participación de la senadora María de Lourdes Santiago, ella es senadora por acumulación del Partido Independentista puertorriqueño, pero a la vez es la presidenta de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación. Le damos la bienvenida a la senadora. Senadora, gracias por compartir con nosotros en Senado Digital. Muchas gracias a ustedes. Sabemos y como bien mencioné anteriormente, usted es la presidenta de esta comisión que tiene que ver con el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación y la pregunta que le tengo que hacer para comenzar y que la gente que nos está viendo sepa, ¿cuál es la función de esta comisión? Yo he estado vinculada por mucho tiempo al tema de educación especial como activista, como madre, como legisladora y me parecía que era importante que se atendiera la fiscalización al departamento desde una perspectiva muy específica y distinta a la del tribunal, que a pesar de que es el organismo con mayor poder en este momento para incidir sobre el tema de educación especial a través del pleito de clases de Rosalía Vélez. En 40 años de litigio nadie ha sido hallado en curso o en curso en desacato, así que persiste la idea de que la violación de derechos de nuestros niños y niñas con diversidad funcional pues no es culpa de nadie. Y me parecía que era importante que el Senado de alguna manera se involucrara con lo que me parece a mí que es uno de los temas esenciales en el país, porque las sociedades se miden por la forma en que tratan a las más vulnerables y las más vulnerables en Puerto Rico son nuestros niños y niñas de educación especial. Sabemos que la comisión ha estado realizando un sinnúmero de vistas públicas. Cuéntenos acerca de esas vistas públicas, qué se ha tocado en particular, qué tema en específico y cuál ha sido el resultado de las mismas. ¿Qué ha visto usted? Hemos logrado algunas cosas importantes muy puntuales. Por ejemplo, la primera vista pública fue sobre el regreso a clases presenciales, porque en aquel momento se pensaba incluir entre esa población que regresaría a las escuelas a los niños y niñas de educación especial, pero no se había planteado que estaban muchos de ellos en edad vacunable. Así que fue a partir de un planteamiento que se hizo en la vista, que el departamento luego asumió la posición, como debe haber hecho desde el principio, de promover la vacunación de aquellos estudiantes de educación especial que tuvieran en edad para hacerlo. Y de hecho, la última vista más reciente que hemos realizado fue sobre el tema de los servicios para estudiantes ciegos y sordociegos. Y al cabo de unos días, ya el departamento había también asumido otras iniciativas para beneficiar a esa población. Yo quisiera pensar que eventualmente podemos desarrollar una colaboración más estrecha con el departamento, que el departamento entienda que las familias no son el enemigo y que acepte que las prácticas perjudiciales que han prevalecido durante décadas pueden ser transformadas, pero que se necesita un poquito de voluntad, que los funcionarios de hoy no tienen que responder por los errores de los que les precedieron. Pero creo que todavía falta para llegar a ese convencimiento en el departamento de que es posible transformar la educación especial en Puerto Rico. Senadora, ¿qué le preocupa a usted en cuanto al programa de educación especial? Que usted diga, tengo esto como prioridad porque esto es lo que me preocupa, porque esto es lo que yo quisiera que se transformara completamente. ¿Cuál es esa preocupación mayor que usted tiene? Primero, son muchísimas niñas y niños. Estamos hablando de cerca del 40% de la población en las escuelas públicas está registrada en el programa de educación especial. Y a pesar de que por definición son estudiantes que necesitan atención particularizada, individualizada, el departamento está fijado en adoptar la estandarización. Entonces el programa de educación especial en realidad en lo que se ha convertido es en un mecanismo para forzar a las niñas y niños atípicos dentro del molde de los estudiantes típicos. Y eso se ha demostrado que no funciona. Yo creo que el departamento, el programa de educación especial debe dirigirse hacia dar servicios auténticamente individualizados. Se supone por ley y porque es parte de los acuerdos del pleito de clases, cada estudiante de educación especial debe tener un programa educativo individualizado. No son individualizados, parten de modelos estándares que tiene el departamento que no reconocen ni las necesidades particulares de los estudiantes ni tampoco sus fortalezas, que creo que es uno de los pecados capitales del programa de educación especial. No hay ninguna mirada a los talentos que tienen niños y niñas con diversas condiciones, que puede que tengan deficiencias en cuanto a ciertas destrezas, rezagos en algunas materias, pero que el departamento no hace ningún intento por mirar aquellas cosas en las que pueden ser sobresalientes aquellos talentos particulares. Y está también el caso muy grave y muy doloroso de los niños y niñas con diagnósticos muy, muy comprometidos a los que el departamento en los últimos tiempos se ha negado a adoptar el enfoque de lo que realmente necesita, que son destrezas para vida independiente. Hay jóvenes de educación especial que van a llegar a universidad, que pueden alcanzar un doctorado y hay niños y niñas de educación especial que necesitan aprender a comer de forma independiente, a mantenerse erguidos, a comunicarse de alguna manera básica. El departamento está empeñado en que aún esos casos más difíciles reciban atención matizada por contenido académico, pretenden que asuman destrezas que corresponden a sus pares cronológicos, aunque saben que esos niños y niñas no tienen, no pueden. Entonces creo que falta esa noción de que cada niño y cada niña es distinto y que hay que verlo dentro de ese espacio único que ocupa la humanidad. Yo supongo que en adición de que como madre a usted le ha llegado quizás hasta historias de personas, experiencias o anécdotas de personas que han pasado por este proceso de tener un niño, un hijo de educación especial. De esos que hayan pasado por usted, ¿cuál es el que más quizás le ha llegado? Ay, recuerdo una joven en Adjuntas que había estado durante años en el departamento en el programa de educación especial porque no había aprendido a leer, no había podido aprender a leer en los primeros grados y la habían retenido durante años en el programa hasta que llegó una maestra que entendió cómo esa joven aprendía y sin embargo no pudo entrar a un programa vocacional porque como estaba en salón a tiempo completo no tenía promoción de grado, si no hay grado no hay promedio y sin promedio no se entra a los espacios vocacionales que es otro grave problema en el departamento. Trabajamos también con una niña sorda y esto es una tragedia demasiado común. Los sordos no pueden oír, ese es el único problema que tienen, no pueden oír y sin embargo son tratados como si tuvieran deficiencias cognoscitivas y tuvimos el caso de una niña sorda que estuvo siete años en un salón a tiempo completo sin ningún tipo de progreso académico y sin ningún esfuerzo para que pudiera comunicarse con el resto de la comunidad escolar y recientemente de estos casos más severos la mamá va con su hijo adolescente a mi oficina, autismo severo, no verbal y la mamá me dice bueno sabemos la gravedad de su diagnóstico pero cuando lleguemos a casa tenemos que hacer una asignación sobre la biografía de Roberto Clemente que sabemos que él no la puede hacer, la maestra sabe que no la puede hacer, yo sé que no la puede hacer, yo la voy a hacer por él, la maestra va a corregirla y el engaño persiste porque el departamento insiste dentro de su concepto de estandarización que él tiene que hacer algo parecido a lo que hacen los que tienen su misma edad en la escuela. ¿Le falta entonces mucho al programa de educación especial del departamento de educación evolucionar? Le falta muchísimo, le falta sensibilidad, le falta imaginación, le falta visión, yo creo que la inmensa mayoría de los problemas se arreglan con sentido común y escuchando a las maestras y escuchando a las familias que son quienes realmente saben qué necesita cada niño y cada niña, eso no se termina con una prueba estandarizada diseñada para una realidad distinta de la de muchos estudiantes del programa de educación especial y tenemos que prepararnos y esto es importante para el aumento en diagnósticos de trastornos sensoriales tenemos jóvenes hiperestimulados en parte por el acceso tan fácil a lo digital jóvenes que desde su infancia temprano han carecido de oportunidades para el desarrollo motel porque nuestros niños ya no juegan en las calles, ya no hacen las cosas que son esenciales para el desarrollo que luego resultará en capacidades académicas entonces tenemos que ver como país que vamos a hacer y aceptar primero que ha fracasado el modelo de estandarización y el modelo de restarle autonomía a las maestras el modelo de no escuchar a la familia hay que reconocer cada persona, cada niño y niña con diversidad funcional con sus talentos, con sus necesidades y que el estado responda porque dinero hay, dinero hay Senadora, ¿qué le falta a su comisión por hacer? Yo quisiera, yo he cambiado por ejemplo el formato de las vistas si nos percatamos, ahora es como una mesa como una mesa, invita más al diálogo ¿y por qué eso? ¿por qué eso Senadora? porque el formato regular de las vistas en que estamos las legisladoras en un estrado y la gente abajo crea un desnivel físico y creo que además es una invitación al antagonismo, es como un tribunal y yo creo que no necesitamos seguir juzgando yo creo que está estipulado que el departamento no cumple ahí está la monitoría judicial con evidencia de sobra yo quisiera que existiera esa disposición al diálogo que si yo le digo al secretario de educación, a la secretaria de sociedad mire, si sabemos que los jóvenes no verbales, por ejemplo necesitan pruebas diseñadas para jóvenes no verbales ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no nos aseguramos de que se haga? de nuevo, no hay que reinventar la rueda no hay que demostrar que hay vida en Marte son cosas que se pueden hacer y tenemos que trabajar también en colaboración con las facultades de educación de todas las universidades la mayoría de los jóvenes de educación especial, el 70% están en salones de corriente regular no están con maestras de educación especial por eso la forma en que educamos tampoco se la podemos adjudicar únicamente o depositar todo el peso sobre el departamento de educación tiene que haber una visión mucho más amplia yo quisiera dentro de la comisión crear esos espacios y que diseñemos que sea la comisión un espacio para partir hacia un proyecto educativo puertorriqueño demasiadas cosas en la educación en Puerto Rico están dirigidas según la disponibilidad de fondos federales independientemente de que correspondan a nuestra realidad cultural a las necesidades de nuestras comunidades hay que dejar eso de lado y pensar como país que necesitamos, como hacemos la educación pública es el gran elemento democratizador como ponemos lo mejor de un país al alcance de todos y de todas sobre todo de aquellos niños y niñas que no pueden aprender de las maneras que el departamento quiere que aprendan hay que reconocer diversidad de formatos hay las escuelas Montessori han representado un paso de avance pero hay otras formas de aprendizaje también aprendemos hay tantas maneras de aprender como seres humanos y esa diversidad tenemos no solamente que respetarla esa diversidad tenemos que celebrarla Senadora, ¿qué mensaje usted le daría a todas esas personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast Senado Digital? A las familias de niños y niñas con diversidad funcional hay que dar la pelea hay que prepararse hay que enterarse de cuáles son los derechos de nuestros niños y niñas y que estamos a su disposición que nos pueden conseguir a través de las redes en el Capitolio que debe ser la casa de toda la gente nuestras oficinas están abiertas nuestra comisión está disponible a escuchar a todo el mundo le debemos eso a nuestros niños y niñas Pues muchísimas gracias Senadora María de Lourdes Santiago por haber compartido con nosotros aquí en Senado Digital en nuestro podcast y nada, estaremos nuevamente, ¿verdad? con otro asunto aquí con usted hablando y conversando Muchísimas gracias por la oportunidad Hasta aquí el podcast Senado Digital y pendientes que venimos con más Música 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 CC por Antarctica Films Argentina